Muy buenos días, hoy estamos en el primer video del año nuevo Estamos felices de recibir el domicilio 24 Este es nuestro primer video, Happy New Year Everyone Que este año sea de muchas bendiciones para todos Nuestros televidentes de YouTube, Instagram y Facebook Y su trabajo de ruta Que Dios déjame muchas bendiciones sobre ustedes Gracias por ver el video Espero que disfruten de este nuevo contenido del 2024 Primerito de este año Gracias por ver el video 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 Hasta ver el video Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video